Recorriendo los pueblos Yo soy el guitarrero que galopando sigue vaciando Yo soy ese viajero que va gritando, que va cantando Ay que tierra heroica, que gente hermosa y que bella raza Ven cantar conmigo bajo este árbol cual la cigarra Tú flamear en cada escuela mi bandera Le voy cantándose la mares a la llave Ay mi asunción solo te pido no me cedes Qué distante tus recuerdos van quedando para mí Yo no sé hermano mío por qué no tomas esa ritada Néstor no nos espera aquí llegando por caballero Y a los cuatro vientos retúman los dos gritos de la raza Por aquí plajú que robamos hoy de Dios es el cielo Yo soy el guitarrero que galopando sigue vaciando Yo soy ese viajero que va gritando, que va cantando Ay que tierra heroica, que gente hermosa y que bella raza Ven cantar conmigo bajo este árbol cual la cigarra Tú flamear en cada escuela mi bandera Tú flamear en cada escuela mi bandera Ay mi asunción solo te pido no me cedes Qué distante tus recuerdos van quedando para mí Tú flamear en cada escuela mi bandera Tú flamear en cada escuela mi bandera Me voy cantando y secando ya 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 Ay mi asunción solo te pido no me cedes Qué distante tus recuerdos van quedando para mí C 145 F INVIA Y PLACIMAR ENCOURA